Cuba Información Vamos a dialogar en Rivas, Bacia Madrid, en este 15 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, con Fernando González Llort, uno de los cinco héroes cubanos, actualmente el presidente del ICAP del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que precisamente es la entidad cubana que se relaciona de manera sistemática con todo el movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo, y particularmente también el del Estado español. Y bueno, le vamos a preguntar a Fernando primero por las percepciones, por las sensaciones que te da este encuentro. Bueno, muchas gracias a Cuba Información y al proyecto en general, y a ti en particular, por todo el esfuerzo que hacen para el trabajo que han sostenido durante tantos años de información verídica con respecto a Cuba y el desmontaje de las mentiras que se dicen. Para mí es un honor estar aquí en este 15 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba. Yo tuve la oportunidad de participar en el decimotercero en Zaragoza, no así en el de Bilbao, pero bueno, regresar aquí y reunirnos con más de 200 integrantes del movimiento de solidaridad con Cuba, representando a casi todas las regiones del Estado español. Y bueno, yo creo que ha sido un encuentro extremadamente rico en información actualizada sobre Cuba, sobre cuál es la situación de Cuba, no sólo de Cuba, sino del contexto latinoamericano, porque bueno, faltan también presentaciones que pondrán la situación de Cuba en un contexto más del hemisferio, para entonces comprender las prioridades o lo que Cuba considera las prioridades del trabajo en los que la solidaridad puede jugar un rol importante. Estuvimos en las plenarias, escuchamos la información, estuvimos en las comisiones también, no me dio tiempo a participar en todas, pero sí participé en uno de los subgrupos de la Comisión de Comunicación, participé en un subgrupo que tenía el tema del internacionalismo con debates muy interesantes de cómo avanzar en el trabajo de la solidaridad con Cuba. Yo creo que cada dos años se hacen estos eventos, se hace un esfuerzo extraordinario por los organizadores del evento para que quede lo mejor posible, realmente desde el punto de vista de la logística de la organización ha sido un encuentro extraordinario, desde el punto de vista de la información brindada también de las discusiones en las comisiones, y yo estoy seguro que saldrá de aquí un plan de acción, una declaración final que recoja los elementos más trascendentales del momento actual que se está viviendo y la necesidad de la solidaridad hacia donde debe estar encaminada, y el plan de acción que conduzca el trabajo del movimiento de solidaridad con Cuba por los próximos dos años. No tengo la menor duda de eso, y la cuestión después será darle cumplimiento a ese plan de acción de la manera más efectiva posible. Ahora en esta coyuntura tan difícil con las nuevas medidas de la administración Trump, con más bloqueo hacia Cuba, con la aplicación total de la ley Helms-Barton, ¿desde Europa tú crees que, o digamos la solidaridad con Cuba en Europa, de alguna manera tiene que tener un papel importante, dado que, por ejemplo, países de Europa, economías de Europa pueden incluso verse afectadas por las medidas extraterritoriales de Estados Unidos? Sí, por supuesto. Yo creo que el movimiento de solidaridad con Cuba en Europa yo creo que debe jugar un papel muy importante. Europa es un continente de gran peso en la relación con Estados Unidos. No es la misma Europa del año 96, cuando se aprobó la ley Helms-Barton, y prácticamente la decisión política de los gobiernos europeos forzó al gobierno de los Estados Unidos a una negociación sobre ese título 3. Título 3, por cierto, que el gobierno de los Estados Unidos actual decide aplicar sin contar con los gobiernos europeos, o sea, básicamente rompiendo sin previo aviso un acuerdo que había alcanzado con los gobiernos europeos. Yo creo que los gobiernos europeos deberían tener una respuesta, yo creo que la han tenido, en alguna medida, de declaraciones públicas hasta ahora de no estar de acuerdo con la decisión de los Estados Unidos, incluso algunos han manifestado la decisión de llevar al gobierno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio por la violación que significa la ley Helms-Barton de los Acuerdos de Comercio Internacional. Yo creo que, bueno, tenemos una composición en el Parlamento Europeo que es una composición que se inclina a la derecha, pero que yo creo que, de todas maneras, el movimiento de solidaridad con Cuba en cada uno de los países europeos puede jugar un rol en buscar la manera de acceder a los políticos que forman parte de ese Parlamento Europeo y buscar la manera de que se opongan a la aplicación de la ley. De la misma manera, yo creo que a nivel de ayuntamientos, a nivel de diputaciones, en los parlamentos, en los concejales que conforman los ayuntamientos, se pueden buscar declaraciones también y el movimiento de solidaridad con Cuba puede jugar un papel, no solo en aquellas diputaciones o en aquellos ayuntamientos en que haya una correlación de fuerza tendiente a la izquierda, donde probablemente sea más fácil lograr una declaración, la aprobación de una resolución, sino incluso en aquellos donde haya una conformación. No podemos negarnos a trabajar con políticos que, aunque sean de una filiación ideológica con la cual no compartimos o que consideramos incluso contraria a nuestra formación y a nuestra filiación propia, hay personas en ese mundo y en esas con las que se puede trabajar y a lo mejor en el tema de Cuba se puede llegar a un consenso porque tienen sus propios intereses y tienen su visión que no tiene que ser exactamente la de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es una de las áreas en las que el movimiento de solidaridad con Cuba en toda Europa puede quizás tener un impacto, yo creo que lo puede tener, yo creo que tiene la fuerza, la organización, la capacidad para hacerlo. Yo creo que todo lo que pueda ser de índole movilizativo hacia dentro de los propios países y en este caso en el Estado español, para crear conciencia, educar al pueblo del Estado español de cuáles son los efectos que tiene la aplicación de la ley Helms-Burton y específicamente el título 3 en los propios españoles. Nosotros podemos estar un buen rato explicando cuáles son los efectos del bloqueo en nuestro país y yo estoy seguro que los españoles lo van a comprender y van a entender el efecto criminal de ese bloqueo sobre Cuba. Pero lo que pocos saben, no solo en España, en otros países de Europa, es el efecto que tiene la aplicación de ese título sobre ellos, sobre la soberanía de su propio país y lo que implica de afectación a la dignidad de un pueblo que tiene que aceptar por obra y gracia de la decisión del imperio de los Estados Unidos que una ley aprobada por un congreso en Washington le afecte a ellos a miles de kilómetros de distancia, no debería ser. Parece que de este encuentro va a salir como línea fundamental o acuerdo fundamental para un plan de acción una campaña contra el bloqueo y contra la ley Helms-Burton, etc. ¿Qué características crees que tendría que tener esta campaña o las iniciativas internacionales contra el bloqueo? A ver, yo creo que no sería una campaña, o sea, sería una campaña que necesariamente tendría que ir poco a poco ganando fuerza. Yo creo que la experiencia de la lucha por la liberación de los cinco deja muchas cosas que pueden ser perfectamente aplicables, utilizables en una campaña como esta. Y yo creo que todo lo que conduzca a una presión al gobierno de los Estados Unidos debe ser, y que sea por supuesto en términos legales, debe ser válido, debe ser utilizable. Yo creo que en este momento, a diferencia de un número de años atrás, el tema de las comunicaciones digitales deben contribuir a que esa campaña tenga un impacto mayor. Hace 10, 15 años el tema de las redes sociales no tenía la dimensión que tiene ahora. Yo no creo, como mismo sucedió en el tema de los cinco, no creo que la gran prensa se vaya a hacer eco de una campaña de este tipo. No estaríamos contando con ella, aunque no he descabellado tampoco tratar de lograrlo. Pero yo creo que todo lo que aglutine y conforme una posición, digamos que permita una agrupación de fuerzas de manera que el efecto de la campaña sea lo más efectivo posible y lo menos disperso posible, es importante. Yo no tengo la menor duda de que, como ha sido en otros momentos de la historia de Cuba, la solidaridad va a estar ahí presente y se va a alcanzar el resultado. No tengo la menor duda de eso.